Bienvenidos otra vez, chicos. Y vamos a continuar con los cuantificadores. Cuando ustedes ya aprendimos cómo decir mucho de algo, ¿no es cierto? With much or many. Mucho de algo o muchos de algo, muchas cosas de algo. Ahora, ¿cómo decimos todo lo contrario? Un poco de. Unos o algunos. How do we say it? Para referirnos tanto a las palabras pocos, vamos a utilizar una diferencia entre contables e incontables. Para todo lo que ustedes puedan contar, es decir, estudiantes, mesas, sillas, cuadros, espejos, etc. Van a utilizar la palabra few. Few in case you are talking about a small quantity. Cuando ustedes quieren referirse a una cantidad pequeña de algo, es decir, la traducción en español sería poco, van a utilizar la palabra few if you are talking about countables or things you can count. Todo lo que puedan contar, que quieran decir, quiero un poco de manzanas. ¿Sí? Van a utilizar la palabra few. And here we have examples. There are a few chocolates to give to the guests. There are a few chocolates to give to the guests. Y miren cómo cambia el significado de esta palabra few. Si es que ustedes le anteponen el artículo a. Ahora, si ustedes utilizan a few, estamos refiriéndonos a la palabra algunos bombones. Pero si utilizan el few solito, significaría poco de algo. In the second example, en el segundo ejemplo, tenemos ese significado negativo de la frase, es decir, que hay poco de algo. Tengo pocos bombones para dar a los invitados. ¿Y qué pasaba si teníamos la palabra a before? Cuando tenemos el a few, se utiliza con la intención de dar el significado de algunos. Es decir, que ya le da un sentido positivo a la frase. ¿Sí? No es lo mismo decir a few, que sería algunos chocolates, que few chocolates, que ya nos referimos a poquitos chocolates. Look how this word a changes completely the meaning. Solo poniendo la a adelante, cambiamos totalmente de tener que se yo unos. Días chocolates a tener un chocolate. Ok, let's move on and see what happened with the uncountables. Ahora, sabemos que utilizamos el few para referirnos a poco de algo que podemos contar. ¿Qué pasa con los incontables? ¿Qué palabra utilizamos con los incontables? Pues con los incontables vamos a utilizar la palabra o el quantifier a little. A little. Or just little. Igual que con la palabra few, podemos darle un significado afirmativo o negativo solo poniendo la palabra o el artículo a al inicio. For example, here we have a small example. He speaks a little French. He speaks a little French. Él habla un poco de francés. Y si nosotros decimos solo little, he speaks a little French. Él habla poco inglés. Entonces, miren la diferencia, a pesar de que los dos tienen ese significado de un poco de, o sea de que ya de por sí la cantidad es pequeña. Si ustedes dicen, sé cocinar un poco, I can cook a little, puedo cocinar poco, puede ser la diferencia entre que uno de ustedes sepa cocinar una sopa de fideos y la diferencia con utilizar just little, es decir, solo poco, podemos referirnos a una persona que solo sepa hacer agua hervida y el agua hervida hasta casi se le quema, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos el mismo ejemplo, pero con un idioma. He speaks a little French. Habla un poco de francés, es decir, que al menos debe saber saludar o debe saber como un francés básico, súper básico. Y si utilizan el little, he speaks little French. Habla poco francés, es decir, que tal vez sabe una o dos palabras. Tal vez solo sabe decir oui o solo sabe decir merci. Sí, 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 es una gran diferencia entre little and a little. Recuerden que este little lo vamos a utilizar siempre con los sustantivos in contact. Let's move on, guys. Until this point, do you have any question? ¿Alguna pregunta, duda o algo que no se entiende en este punto? Ya se nos acaba el semestre y es muy importante que hagan todas sus preguntas o dudas. Así no van a tener problema al momento de dar su examen final. Bueno, we're going to remember the use of some and any. ¿Cuándo utilizábamos some, chicos? Háganme acuerdo. When do we use some? Algunos. That's the meaning. Algunos o algo. E, Jordan, has also, and Maffer have the, you guys have the answers. Some significa algunas o algo o alguno y puede ser utilizado únicamente en oraciones afirmativas. Acuérdense que este some lo podemos utilizar tanto con sustantivos contables o con incontables. What about any? What happens with any? ¿Qué pasa con la palabra any? ¿Cuándo utilizamos any? ¿Y con qué tipo de sustantivos utilizamos any? Remember me. Alex nos dice, with questions in negative forms. Very good. Utilizamos el any para preguntas o oraciones negativas. Very good. ¿Y con qué sustantivos vamos a utilizar este any? Muy bien. ¿Con qué sustantivos utilizamos el any? Countable in uncountable nouns. Recuerden que some y any se utilizan tanto para contables como para incontables. La única diferencia sería que some lo utilizamos para oraciones afirmativas y any para, en su mayoría, para oraciones negativas y preguntas. Y en el primer ejemplo también tenemos la palabra a lot of, que esa la utilizábamos únicamente para... ¿Para qué utilizábamos el any? ¿Para qué utilizábamos el any? Sorry. ¿Para qué utilizábamos el a lot of? El a lot of, exacto, para decir que hay mucho de. Gracias, Alex. Y lo utilizábamos para responder tanto con sustantivos contables o con sustantivos incontables. Y si, Alex, any, en el caso del ejemplo que tenemos aquí, I haven't got any money, está puesto desde el punto de vista singular. No tengo nada de dinero. Sí, pero sí quiero decir, no tengo ninguna manzana. Recuerden que el any puede variar su significado. Puede significar nada de, o ningún, o ninguna. Sí, I haven't any books on my back. No tengo ningún libro en mi mochila o en mi maleta. So, that's the case of the quantifier, some, any, and a lot of. Here we have a small summary chart. Tenemos aquí un cuadro resumen de cómo y cuándo utilizar some, any, and a lot of. Sí. Some, any, and a lot of. Y ya lo hemos hablado muchas veces. Lo hablamos la clase anterior, lo hemos hablado el domingo y lo estamos repitiendo esta clase. Únicamente para que no quede duro. And we also talk about something yesterday. And this something was the words, were the words something or anything. Recordemos de paso el uso de something or anything. Al igual que las palabras some or any, something or anything se utilizan de la misma manera. Es decir, que something lo vamos a utilizar para oraciones afirmativas. Y su significado en español sería algo o alguna cosa. Y anything lo vamos a utilizar para oraciones negativas o interrogativas. Es decir, preguntas. Y su significado en español sería cualquier cosa o nada. And here we have some examples. Acuérdense que ayer hicimos algunos ejercicios sobre el uso de something or anything. Y aquí tenemos algunos ejercicios sobre el uso de something or anything. The first one says, I have something important to say. ¿Qué significa? Tengo algo muy importante, tengo algo muy importante que decirte. Y en el segundo ejemplo, tenemos, you don't have to do anything. You don't have to do anything. No tienes que hacer nada. ¿Verdad? So, keep in mind the meaning of these two words. Hay que tener en mente o hay que tener claro el significado de estas dos palabras. Something or anything. Something, el equivalente a algo o alguna cosa. Y tenemos la palabra anything que significaría cualquier cosa o nada. ¿Verdad? So, the last thing we talked about yesterday, and I think some of you have had some trouble. Algunos tuvieron un par de problemas en el uso de esta... Ojo que este would like to lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos ofrecer algo. Queremos hacer una oferta, ¿sí? Este would like to, equivaldría, o significaría... Very good. Someone else already said the meaning. Significaría, te gustaría. Very good. Muy bien. Ese es el significado de este would like to. Te gustaría. A este would like to, acuérdense que le va... Te gustaría cantar, te gustaría bailar, te gustaría comer, te gustaría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? I would like to work in a hospital. A mí me gustaría trabajar en un hospital. Antes de este would like to, miren que tenemos nosotros el pronombre personal. ¿Sí? ¿Sí? Del que estamos hablando. You would like to apply for this job. ¿Te gustaría a ti aplicar para esta vacante de trabajo? O he would like to change careers. A él le gustaría cambiarse de carrera. We would like to hire you. Nos gustaría contratarte. Or they would like to take a vacation. A ellos les gustaría tomar vacaciones. Miren que cuando ustedes utilizan este would like to, a pesar de que tengan cualquier pronombre, no cambia nada. No se añade nada de la esa al final, ni se utiliza ningún otro auxiliar. ¿Sí? Se mantiene la frase igual. El pronombre personal más la frase would like to más otro verbo. ¿Sí? Me gustaría comer una hamburguesa. ¿Sí? En el caso de estarme refiriendo a una oración afirmativa. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre preguntar? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¿O te gustaría comer una hamburguesa? En este caso, vamos a cambiar únicamente la posición del pronombre personal. Es decir, cambiaríamos. Y me van a ayudar ustedes. Ayúdenme escribiendo en el chat. Tendríamos. Good. ¿Qué más nos sigue para preguntar? Ahí es el cambio. En esta parte es donde vamos a cambiar el pronombre personal para preguntar. Y utilizaríamos. For example. Would you like to eat a hamburger? Would you like to eat a hamburger? ¿Sí? Miren cómo cambiamos la posición. Would you like to eat a pizza? Very good, Alex. Would you like to eat a pizza? Miren, solo cambiamos la posición del pronombre personal para preguntar. Here it is. So, let's see. Vamos a ver cómo les va en el siguiente ejemplo. Hasta el momento tenemos alguna pregunta o duda acerca de would like. Ojo que would like. Tenemos aquí algunos ejercicios. You are going to tell me the answers. Ustedes me van a ayudar con las respuestas. ¿Por qué tenemos nosotros? Would you like to dance for me? Está bien eso, Maffer. Sería, te gustaría bailar para mí. Es decir, que alguien estaría pidiéndote que bailes. Would you like to dance for me? Me gustaría bailar para mí. Esa sería la traducción de la frase que me estás enviando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia entre utilizar este would like solo o utilizar would like to con la palabra to al final? Acuérdense que si tienen un to al final, un to al final significa que va a ir acompañado de un verbo. Sí, aquí les pongo plus verb. El would like to va a ir acompañado de un verbo. Mientras que el would like va a ir acompañado de un sustantivo. Por ejemplo, I would like a sandwich. Me gustaría un sándwich. I would love a coffee. I would like a coffee. Me gustaría un café. Pero si tenemos el to, vamos a utilizar segurísimo otro verbo. ¿Sí? I would like to drink a coffee. Me gustaría tomar un café. That's the difference. With that explanation, con esa pequeña explicación sobre la diferencia entre would like y would like to, ustedes me van a ayudar con las respuestas de los siguientes ejercicios. And the first one, la respuesta de la primera. Me va a ayudar, por favor, Alex. ¿Cuál sería la respuesta correcta para la primera? I travel to Spain next summer, but I don't have enough money. ¿Cuál utilizarías, Alex? I would like or I would like to. Letter B. Excellent, Alex. Muy bien. La respuesta correcta sería I would like to. ¿Por qué? Porque tenemos un verbo, ¿verdad? El verbo travel. Very good. I would like to. For the example number two, it's going to help me, please. David. David Kilka. Would you help me with number two? Let's see. Very good. Would you like to see an action movie tomorrow night? ¿Te gustaría ver una película de acción mañana en la noche? ¿Cómo tenemos el verbo ver? Vamos a elegir like to. Would like to. For number three, give me the answer, please, Mafer. ¿Cuál sería la respuesta de la tercera? Are you ready to order? Yes. I like a sandwich. I would like a sandwich, please. Very good. En este caso, ya utilizamos únicamente would like porque tenemos el sustantivo sánduche al lado. Very good. Number four. Let's see the answer for number four. Can you help me with the answer, Erika Rosas? What would be the answer for number two? I'm bored. What you do this weekend? ¿Cuál sería la respuesta? Very good. Number two. What would you like to do this weekend? ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana? Give me the answer of number five, please, Jordan. How many chocolate chip cookies? How many chocolate chips cookies? ¿Cuál ocuparían ustedes? Very good. The answer would be A. How many chocolate cookies would you like? ¿Cuántas galletas de chocolate te gustaría? Would you like? Okay. Help me, anyone, in a quicker way with the answer of number ten. Which strawberry or vanilla ice cream? ¿Cuál de las dos sería? A. Very good. Everyone did it great. Letter A. Which would you like? Strawberry or vanilla ice cream? Number eleven. Very good, Alex. Would you like to drink some tea? Yes, I would. Thank you. Very good. Ah, twelve. Let's see twelve. Letter B. Great. Great. Hello. Hello. Would you like to speak to Sarah, please? Tenemos el verbo speak. For number thirteen, para la numero trece. Are you ready to order? Yes, I would like to. Terrific. You did it great. I would like to try. And for the last one, Jim said he... Would like to cook. Very good. We have another verb. He would like to cook dinner for us this evening. So, it's more than clear the use of would like and would like to, right? Ya sabemos la diferencia entre el uso del would like y del would like to. Let's see the next practice. Vamos a practicar ya el uso de many and much. And for the use of these two exercises, para ya ir acordándonos un poco de cómo utilizábamos many or much, if you and a little, vamos a hacer estas... Me van a ayudar ustedes a responder estos quince ejercicios muy cortitos. As we did it before. De la misma forma en la que la hicimos anteriormente. Para no tener cortes de sesión, vamos a dejar esta sesión hasta este punto y enseguida nos volvemos a conectar a nuestra última sesión, a nuestra última media hora. Para completar con los ejercicios vamos a revisar un poco el banco de preguntas que les voy a enviar para la parte de speaking. Les voy a explicar más o menos de qué se trata para que ustedes no tengan ningún inconveniente al momento de dar su speaking test. Entonces, that's it, guys. So, we are talking again in a few minutes. Ya nos vemos en unos segunditos, guys. Let's come back again.